¿Qué pasó con él? Buscamos su cuerpo durante semanas. Al final, reclararon desaparecido. ¿Por qué está cazando Ghost? La Federación se nos adelantó. Le hicieran lo que le hicieran si pudieron con él. Pueden con cualquiera. Y un Ghost no se detiene hasta cumplir su misión. Encuéntrenlo antes de que lo haga él. Exacto. Hay un hombre en Caracas que sabe dónde se encuentra. Víctor Ramos. Lleva la I más D de la Federación. Muy pocos podrían considerar amigo a Ror. Ramos es uno de ellos. Para encontrar a Ror, volveremos a Caracas, donde empezó todo. Llega justo a tiempo. Toca ganarse la máscara. Es nuestro blanco. Helicóptero aterrizando. Queremos confirmación visual. Scarecrow, aquí 6-2. Prepárese para recibir señal de vídeo. Recibido, jefe. Recibimos la transmisión. Limpiamos la señal. El blanco está delante, en el tejado. Hay que identificarlo. Subiendo imagen. Negativo. No es nuestro blanco. Nada, necesitamos mejor ángulo. Blanco confirmado. Tienen luz verde. Recibido, script row 6-2, corto. Preparan sus anteriores y comprueben sus paracaídas. Lance su cuerda, chico. Limpi. Enganchense. 3, 2, 1, suéltese. 3, 2, 1, suéltese. 3, 2, suéltese. Lo seguimos. Blancos abatidos, despejado. Más en el próximo piso. Más enemigos abajo. No dispare. Hay tres aquí, en la mesa de póker. Izquierda, uno en la cocina, uno de camino. A la izquierda, primero la cocina. Esperen a que llegue a la cocina y eliminenlos a ambos. Lo sigo. Hay movimiento en el centro. Despejado. Sigue avanzando. El centro de control está por aquí. El sistema eléctrico está detrás. Vamos. Conéctese. Conéctese. Llega el enemigo, acabe. Acabe, o escándase. Ocúltese en el hueco. Baje el arma. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? Déjanos pasar. No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. ¿Qué? ¿Tú, amigo? No das más para... Ey, yo no doy un problema, pero no sé cuándo toca divertirse. Esperen a que se marchen. Está claro que no la divertirse. Vamos a las cuerdas y enganchémonos. Adelante y enganchense. Apague las luces. Maravilloso. Dos, balcón izquierdo. Descienda y acabe con ellos. Eliminados. Uno justo debajo. Si tú eres encima, lo haremos sin ruido. Adelante, elimínelo. No se hace mucho. Recuerde, hay que cortar los ascensores. Dejarlos sin vía de escape. El principal está en el ala oeste. Lo vemos en el empalme para cortar los secundarios. Conmigo. Elimínelos. Elimínelos. Despejado. Veo cinco enemigos delante. En una semana que hay de punición. Please, under the rain. Elimínelos. Elimínelos. A mí me quedan dos meses más. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Parece que la preparación de Elias da fruto. Nada a la derecha. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! They're in police. Es un asiento inteligente. Venga. Destellos desactivados. Hesh, vamos a entrar por la esquina noreste. Recibido. Casi estoy en la sala de control. Ayude a Hesh. Engancharé las cuerdas. Corten a luz en ascensores. Tenemos compañía. Aquí vienen. Ahorita uno mejor. ¡Nos encontraron! ¡Vuelvan aquí! ¡Oh! ¡Ponición mejor! ¡Tiene cualquiera en esta posición! ¡No, enemigo, enfrente! ¡No tenemos el tiempo! ¡Hay que irse! ¡No tenemos el tiempo! ¡Estamos un médico! ¡Eliminados! Déeme sus cargas de más. Cubriré nuestra salida. ¡Adelante! ¡Engánchense! ¡Agarre su cuerda! ¡Hay que irse! ¡Engánchense! ¡Yo lo seguiré! ¡Ya viene! ¡Buenos enemigos! ¡Está estábamos! ¡Enfrente! ¡Fue! ¡Muye! ¡Espira! ¡Muye! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!